Mis ilusiones se alejan Mi esperanza está perdida Ya no espero en mi partida Aquel beso ni un adiós El destino se interpuso A la gloria prometida Me curamos junto un día Con la dueña de mi amor Recuerdo una noche Muy triste de otoño La parja maldita Me la arrebato Y desde ese instante Mi alma bohemia Busca sus olas Sin poder encontrar En las horas de nostalgia Vive todo en mi recuerdo Los amigos más queridos Y mi rancho de bohemio Adiós pueblo ya te dejo Más no puedo remediar Como un barco a la deriva Voy sin rumbo a navegar Pero un gran recuerdo De mi vida triste Nublará ese cielo El pueblito aquel Dice que en las noches Muy triste de otoño Ya no escucharán Mi canción Y mi adiós Y mi amor Y mi amor Dice que en las noches ¡Gracias! 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 Carmencita, niña hermosa, virgencita, idolatraza, mi divina, bien amada, de la ruta, pura ley, feridez, llena, yucuy, otra flor tan espionada, hay seis veces quebrantaba hasta el punto taquedé. No comprendo, vida mía, tanta banda de colado, a este ser enamorado renegado por alcohol, esta y tema que sale tu desprecio me ha costado, y hoy ya soy un despichado, causa y te guiro alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega la noche desconsolada en tu ausencia Hasta la luna porque te añora no alumbra más Porque no vuelves en los jardines de nuestra infancia Quizás mi alma si reviva un poco más Si ya no quieres volver querida a nuestro pueblo Allá del cielo que te bendiga nuestro Señor Será el destino que nos separa en este mundo Para quedarme siempre llorando por tu querer Desconsolado en tu ausencia iré vagando Quizás en la tumba de tu cariño podré olvidar Adiós sotil y en esta noche ya me despido Entristecido con mi guitarra telecompas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!